En la ciudad de Barquisimeto, aquí en ocasión de hoy celebrar el Día Internacional de la Paz. Cuando fecha como esta, el 21 de septiembre, todos los países del mundo celebran el Día Internacional de la Paz. Nosotros acá, desde este Complejo Nacional Siderúrgico, estamos acá con la finalidad de mostrarle al país un acto público. En ocasión, a este importante día, la destrucción de 17.014 armas de fuego. Me acompaña en esta actividad el Coronel Luis Reyes Reyes, Presidente de Corpolara, igual la Almirante en Jefa, Diputada de la Patria Carmen Teresa Meléndez. Y nos acompaña también el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, el General de División José Torrealba, así como también el General de División Gerardo Quintero, quien es el Director General de Armas y Explosivos, que también está liderizando todo este proceso de destrucción de armas, así como el Presidente de la Oficina Nacional de Antidrogas, en la parte preventiva, el Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado Lara y las diferentes autoridades que nos acompañan. Hoy, en este importante Día Internacional de la Paz, queremos mostrar al país, tal como establece la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones, la destrucción en acto público de 17.014 armas de fuego. La Revolución Bolivariana, desde el año 2003, comenzando el proceso liderado por nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, ha dirigido un conjunto de acciones para el desarme de la población. 423.000 armas de fuego ha destruido la Revolución Bolivariana desde el año 2003. Una cifra significativa para demostrar al mundo sobre este maravilloso plan de desarme. Nosotros hemos iniciado este proceso desde el año 2003 para el desarme de la población, en este día importante que celebramos todos los años, el Día Internacional de la Paz. Hoy también, en horas de la tarde, vamos a develar un...